En la antigua Panamericana Sur, pasando el silencio un poquito más allá, están construyendo un mall. Ya hay una marca conocida que va a tener tienda ahí que se llama Wong, varias tiendas. Y ese mall es de la Foquita Farfán. Está haciendo muy bien sus negocios. Descubre el nuevo y millonario negocio de Jefferson Farfán en medio de su demanda con Melissa Club. Esta es la inversión de Jefferson Farfán que ha mantenido oculta hasta ahora, que se hizo público en medio de sus problemas legales con Melissa Club. No se queda de brazos cruzados. El exfutbolista Jefferson Farfán ya colgó los chimpunes. Pero no por eso deja de preocuparse en su economía y se ha reinventado, no solo con su trabajo en un podcast, sino también un negocio millonario que le permitirá dejar una buena herencia a sus hijos con Melissa Club y Darinka Ramírez. Esta es la nueva inversión de Jefferson Farfán en medio de su demanda con Melissa Club. No hay duda que Jefferson Farfán la ha luchado por obtener los grandes lujos que ahora ostenta en sus redes sociales, tanto así que siempre se ha evidenciado dispuesto a invertir su dinero para generar ganancias, como lo hizo en una orquesta de salsa, entre otros negocios. Pero hay uno que nadie conocía. La antigua Panamericana Sur, pasando el silencio un poquito más allá, están construyendo un mall. Ya hay una marca conocida que va a tener tienda ahí que se llama Wong. Varias tiendas. Y ese mall es de la foquita Farfán. Está haciendo muy bien sus negocios. A su vez, el actor señaló que la información la conoce porque es cercano a la expareja de Melissa Club y habló sobre este negocio en medio del tema de su demanda. No estoy cometiendo ninguna infidencia ni nada. No me digas eso que me va a secuestrar todo el mundo, sabe que tienes un culo de plata. Y la foquita es mi pata. Pero tú le pusiste ese apodo. ¿Qué problema legal enfrentan Jefferson Farfán y Melissa Club actualmente? Tras su mediática separación, la pareja decidió evitar salir en programas de espectáculos contando detalles íntimos de su relación sentimental y por ello firmaron un acuerdo para que ninguno se pronuncie públicamente sobre el otro. Pero según el primer fallo, Melissa Club no habría cumplido con su parte del trato.